La economía y la defensa han centrado el discurso anual sobre el estado de la nación del presidente ruso. Acosado por los sondeos que indican una caída del índice de su popularidad, Vladimir Putin ha prometido mejoras a partir de este mismo año en el bienestar de una ciudadanía que sufre las consecuencias de las sanciones internacionales. A la Unión Europea la ha emplazado a dar un paso hacia adelante. Esperamos también que la UE y los principales países europeos den pasos reales para la reconstrucción de una relación política y económica normal. Los ciudadanos de estos países están interesados en esta cooperación con Rusia. Putin también ha hablado de seguridad ante la posibilidad de que Estados Unidos despliegue misiles de corto y medio alcance en Europa, tras dar un portazo al Tratado Antimisiles INF, el mandatario ruso ha advertido. Rusia estará obligada a crear y a desplegar los tipos de armas que se pueden utilizar no solo para atacar los territorios desde los que se nos amenace directamente, sino también para atacar aquellos en los que existen centros de toma de decisiones para el uso de los sistemas de misiles que nos amenazan. En sus previsiones económicas, Putin ha augurado un crecimiento del PIB superior al 3% para el año 2021 gracias a un ambicioso programa que incrementará las inversiones entre un 6 y un 7% anual.